El análisis que hacen ellos de la forma en que se ha dividido la comunidad cubana en el caso de las elecciones en los Estados Unidos. El gran grupo que él llama, que son las agentes extremistas que apoyaron a Trump y las medidas contra el gobierno cubano, y la otra parte que sí desea, según él, unas nuevas relaciones, ¿qué es lo que Cuba pide con Biden? El tema de, de nuevo, sé que hay muchas personas, desde ayer hablamos en el programa del tema, el tema de los pasaportes aproximadamente, ¿cuántas personas se puede afectar esto? ¿A quiénes afecta? Afecta a mucha gente porque, por ejemplo, si no hubiera surgido el COVID, ya la comunidad cubana en el exterior y parte de los cubanos también en Cuba habían pedido a relaciones exteriores que hicieran la modificación sustancial del precio de la renovación de pasaportes. De hecho, en abril de este año hubiera tenido lugar la reunión, que ellos llaman la reunión de la comunidad cubana, que es la emigración con relaciones exteriores, y este señor que vimos, que es el director de esa agencia que dirige el tema de cubanos en el exterior, iba a oír peticiones de la gente para bajar el pasaporte. Esto que han hecho con la pandemia, de permitir que el cubano regrese con los pasaportes vencidos, es una demostración de que de alguna manera ellos tienen que atender la potencia que tiene el cubano en el exterior, porque es el que va a traer la medicina, la comida y el dinero que falta en Cuba en estos momentos. Hablando de Soberón, que tú mencionabas que es el director general de Asuntos Consulares y Cubanos de Residentes en el exterior, también se le pregunta y hace la siguiente declaración sobre una presunta relación, flexibilización entre La Habana y Washington. La realidad es que hemos tenido cuatro años de una administración que ha resiado el bloqueo, que ha obstaculizado cualquier tipo de intercambio, y sin embargo, cuando usted mira los números de apoyo de los cubanos residentes en Estados Unidos a Trump, no variaron mucho en comparación con el 2016. Trump alcanzó un apoyo similar al que alcanzó en el 2016, a pesar de haber desarrollado cuatro años de una política hostil de confrontación que supuestamente es lo que quieren los cubanos residentes en Estados Unidos. Y al mismo tiempo tiene la opinión manifiesta de esa misma comunidad que apoya que se establezcan relaciones diplomáticas, que apoya que haya un incremento del intercambio comercial, que apoya que haya un incremento de los viajes entre ambos países. Por tanto, la comunidad cubana espera, obviamente, una relación que facilite el intercambio entre ambos países y que facilite los vínculos entre los cubanos que residen, en este caso, en Estados Unidos y los que residen en Cuba, sus familiares, sus amigos y demás, que además se ven afectados por todas estas políticas que se desarrollan desde los Estados Unidos. ¿Qué piensa Sergio de esa declaración? ¿Eso es para consumo interno o para el exterior? Eso es una conferencia hoy en la mañana con la prensa extranjera y, de hecho, el material que estamos viendo es un reporte de Reuters que le llamó mucho la atención, con una dirección tan importante del MISREG, de hoy una conferencia sobre qué se espera, en lugar de decir en una declaración el ministro de Exteriores, qué cosa Cuba va a hacer para trabajar con Biden. De hecho, esto confirma que ellos no la tienen toda con Biden. Hay que recordar que Biden fue el vice de Obama y que Biden puede escuchar opiniones negativas y analizar los resultados de qué hizo Cuba con la oportunidad que le dio Obama. Creo que hizo muy poco. Sí, sin lugar a dudas cómo fue esa relación. Además, tienen los números equivocados, porque se va diciendo que el apoyo entre la comunidad cubana americana en el 2020 fue similar a la del 2016 y hemos visto los números realmente que han subido muchísimo. Te agradecemos, Sergio, que hayas estado con nosotros hoy aquí en el programa. Un placer que hayas estado con nosotros.